Las playas de la Riviera Nayarit lucieron con una ocupación moderada, lo que se reflejó en las playas del municipio de Bahía de Banderas, este megapuente en el que se esperaba una importante ocupación arriba del 80%, previo la llegada de la Semana Santa. Durante el recorrido realizado por las diferentes playas de Bahía de Banderas, se pudo constatar que la dinámica del turismo nacional era muy interesante, ya que estos aprovechan las fechas para disfrutar un descanso en familia. En el estacionamiento de las diferentes playas de este municipio se pudo constatar la presencia de vehículos de Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, incluso el Distrito Federal, entre otros, lo que sin duda llamó la atención sobre todo porque vienen de tres a cinco integrantes para disfrutar del mar, a pesar de que el agua sigue estando fría. De igual manera se activó la ocupación de fondas y restaurantes que se vieron muy solicitados, sobre todo aquellos que ofrecen mariscos. En el caso de busterías, el rey son los hostiones que se ofrecen al natural en su concha. En el caso de las playas de la Riviera Nayarit, la ocupación fue moderada, aunque las sombrillas daban un gran colorido a la costa nayarita, ya que se preparan para la llegada vacacional de Semana Santa en plena temporada de primavera. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.